una vista espectacular la que tenemos desde este mirador del picacho uno de los tantos miradores que hay desde aquí podemos ver todo lo que es la ciudad de tegusigalpa sus edificios todas las montañas que rodean la ciudad y muchas cosas más el aeropuerto ya la energía eólica de santa ana están por allá todos esos edificios de tegusigalpa incluso podemos ver lo que es el municipio de santa lucía allá vista espectacular la que tenemos de este sector del picacho de toda la capital tegusigalpa y con este clima fresco que el sol se ha ocultado se ve aún más clarita la ciudad tegusigalpa y está vemos que está cayendo una lluvia por la salida al sur una vista espectacular un clima delicioso bueno aquí vamos a pasar por este puente que da acceso de uno de los marques que están aquí a lo que el cristo el picacho por ejemplo aquí en la noche una cosa maravillosa porque todo esto está alumbrado entonces se ve bastante bonito y el puente está en la calle está en medio de la naturaleza de grandes árboles que hay aquí abajo aquí finalizando el puente aquí están las letras de donde dice el picacho y aquí cerca está el cristo a la mera entrada del cristo están estas bonitas escaleras o escalinatas para hacer un poquito de ejercicio vamos a ver si podemos llegar hasta arriba bien bonito y un clima fresco que por cierto se ha venido una lluvia una lluvia se ha puesto aún más rico el clima la verdad que cansan esta grada vamos a ver si podemos llegar a la lluvia de la calle ¡Papá! muy inclinadas estas gradas la verdad que es como escalar un paredón hacia una pared ahí podemos ver los precios para entrar al Cristo adultos 10 lempiras día imagino de noche 25 niños de 4 a 11 años 5 de noche 20 adultos mayores 8 lempiras de noche 20 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6